En el país ocurrieron 759 accidentes de tránsito, dejando 16 fallecidos y 42 lesionados. En relación a la semana anterior, disminuyeron en 3 las personas fallecidas y en 75 las colisiones. Las víctimas, 9 conductores, 5 peatones y 2 pasajeros. Las principales causas, 7 en estado de ebriedad, 4 por invasión de carril y 2 por exceso de velocidad. Autoridades brindaron una serie de recomendaciones para salvar vidas. A los motociclistas y ciclistas usen siempre el casco de protección y chalecos reflectivos. La Policía Nacional, su policía, les recuerda a los conductores, a los pasajeros y a los peatones que los accidentes de tránsito se pueden evitar si mantenemos una actitud prudente y responsable sobre la vía. En Crónica TN8, Janet González.